Somos capaces de poder llegar hasta acá, es bastante exigencia, es muy duro el entrenamiento, todo, pero somos capaces de llegar acá, así como llegamos dos en este último curso, la que se lo proponga lo puede hacer. Bueno, la idea de ser bombero básicamente nace por la facultad que tengo, por la ayuda de la comunidad. Entonces, vi en la vida bomberil la oportunidad de poder servir a la comunidad y poderme demostrar a mí misma de que podía hacer de pronto una labor tan fuerte como es esto. Entonces, más es una combinación de como un reto personal y el ayudar a la comunidad. Quise ingresar a esta entidad, por lo cual tuve como una preparación antes de. Esta preparación fue, digamos, haciendo unos cursos antes con otras entidades, en donde comencé a conocer y pues me amplió el gusto de ser bombera. Me di cuenta de lo exigente que era, de la preparación que debía tener y pues seguí preparándome y preparándome para cuando Bomberos Bogotá sacara la convocatoria y poder pasar esta convocatoria, pues que es bastante exigente. Tengo 36 años. ¿A qué edad terminó el bachillerato? Yo terminé a los 18 años el bachillerato. Bueno, después de terminar el bachillerato, ¿qué hizo? Entre más o menos, ¿qué? Por ahí 20, 18, hasta por ahí hasta los 30, digamos. ¿Qué hizo? Básicamente, después que salí del colegio, siempre tuve pues como la idea de una vida militar, una vida de milicia, entonces me presenté a la policía y me presenté al INPEC, pues ya por cuestiones de la vida no pude ingresar a estas instituciones, pero siempre desde que recuerdo quise pertenecer o quise tener una vida de milicia, de disciplina, de exigencia física, todo esto. Entonces eso hice, luego ingresé a estudiar a la universidad, estudio ingeniería de sistemas y aproximadamente a los 24 años tuve a mi hija, por lo cual pues no pude continuar con esos proyectos que tenía de estas otras entidades. ¿Cuántas veces se presentó a estas otras entidades? Me presenté una vez a la policía, una vez al INPEC, antes, la primera vez cuando tenía 18 años y luego me presenté cuando tenía 24 años, nuevamente me presenté al INPEC, pero estaba embarazada, por lo cual no pude seguir el proceso con el INPEC. Sí, luego conocí de bomberos, entonces me gustó el tema y me gustó el hecho de poder conocer todo esto, de poder ayudar a la comunidad, de poder exigirme a mí misma y entonces pues indagué más del tema y me preparé para poder estar acá hoy en día. ¿Cuánto hace que se graduó? ¿De bomberos? De bomberos hace un mes, sí, ya va a ser un mes que me gradué. ¿Está recién graduada? Este recién graduada, sí señor. ¿Cuánto dura el curso? El curso duró tres meses, duró este curso. ¿Es como especie de un curso relámpago? Sí, es algo, este fue pues un poco más corto que los anteriores que han sido más largos, puesto que la necesidad de personal lo amerita así, entonces lo hicieron muy exigente, entonces fue más corto. Es muy exigente la preparación, tanto académicamente como físicamente es bastante exigente. Tiene uno que prepararse físicamente al 100 y académicamente igual, es mucho tema académico, entonces es de mucho estudiar, no es solo físico, sino de mucho estudio. Nosotros tenemos un centro de entrenamiento que se llama La Alemana, ahí donde vamos a poner en práctica y están todos los sitios para poder hacer este tipo de prácticas, de incendios, de rescates, de toda la modalidad que nosotros manejamos acá en bomberos. ¿Cuáles son ese tipo de modalidades para que la gente sepa? Las modalidades que se manejan en bomberos, pues principalmente es incendios, luego es rescates, materiales peligrosos y explosiones. Esos son como los principales, dentro de cada uno de estos pues se manejan varios, como digamos rescates, hay rescate de animales, hay rescate en estructuras colapsadas, también encontramos incendios estructurales, incendios forestales. Digamos que lo más complejo es, al ser de pronto una de las pocas mujeres, es la evaluación, tiene uno que medirse con los hombres, entonces es digamos como lo más complejo, no puede uno quedarse atrás, tiene que dar todo de sí para poder pues digamos demostrar que el trabajo está hecho para hombres o para mujeres, pero pues de igual manera hay que mostrar que así como soy mujer, tengo y la capacidad de poder defenderme en el campo y poder mostrar mis capacidades y poder decir que sí puedo hacer todas las cosas que nos preparan acá, para lo que nos preparan. Solo estoy yo, soy la única mujer acá en la estación. Eso lo dice todo y además en el curso donde usted se graduó también habían solo dos mujeres, ¿no? Sí, solo dos chicas habíamos. ¿Cuántos hombres? 41 hombres y dos mujeres. Somos capaces de poder llegar hasta acá, es bastante exigencia, es muy duro el entrenamiento, todo, pero somos capaces de llegar acá. Así como llegamos dos en este último curso, la que se lo proponga lo puede hacer. ¡Gracias!